que tal gente no me lo van a creer pero tenemos por fin aquí en costa rica el estreno de la más reciente película de guillermo del toro y bueno por supuesto si ustedes me conocen saben que yo soy súper fan de guillermo del toro si lo dudan pueden ver por aquí arriba mi especial sobre todas las películas de guillermo del toro y aunque esta es una película del año pasado por supuesto no debe dejar pasar la oportunidad de verla en el cine y comentarla para ustedes así que aquí tenemos nightmare alley el callejón de las almas perdidas porque el callejón de las pesadillas pareciera que simplemente era demasiado complicado esta película basada en el libro de william lindsay greeham nos cuenta la historia de un hombre y sus inicios como mentalista en los carnavales errantes allá en los eeuu y su meteórico ascenso a la fama en la nueva york de los años 40 y por supuesto del terrible precio que tiene que pagar por este éxito y bueno qué tal esta nueva película de guillermo del toro será de nuevo una obra extraordinaria como la forma del agua ya hace unos años bueno esta es mi opinión en tan solo 10 puntos lo bueno punto número uno por supuesto es una película de guillermo del toro el diseño de producción la estética de esta película es absolutamente preciosa desde cómo pinta estos carnavales ambulantes de los años 40 todo empobrecido y todo corroído por el tiempo y el uso y el descuido hasta ese maravilloso diseño ardeco en la nueva york de los años 40 lujoso espectacular enorme la verdad la película especialmente en ese sector en ese segmento medio en que vemos esta nueva york idealizada simplemente es de las cosas más maravillosas en cuanto a diseño en cuanto a vestuario escenografías de lo mejor de lo mejor que yo he visto punto número dos por supuesto no hay un escenario por más bonito que sea que no sea feo si no se fotografía adecuadamente y tenemos en este caso una fotografía absolutamente impecable obra del danés dan laustin que ya había recibido un montón de nominaciones y de premios por su trabajo también con guillermo del toro en la forma del agua y la verdad aquí se luce nuevamente punto número tres el cast simplemente véanlo ustedes bradley cooper kate blanchett tony colette william de foe por supuesto ron perlman rooney mara simplemente espectacular y bueno guillermo del toro no sólo de esos directores que no solamente exige a sus actores sino que los actores prácticamente se le entregan para hacer ese tipo de papeles extraños y extravagantes que salen en sus películas y el resultado es maravilloso excepto tal vez run y mara que yo no sé por qué la sentí como un poco lejana muy desinteresada para una actriz que es tan sutil y tan buena no sé me pareció como que no estaba en el mismo nivel del resto de la gente qué opinan ustedes punto número cuatro y yo creo que esto viene directamente del libro el cuidado con el que describen todas las sutilezas de cómo funcionan estos actos de circo es fascinante todos los detalles las palabras claves las trampitas las como se llama los juegos de luces cómo lo describe y nos muestra nos da esa visión de detrás del telón de cómo funcionan estos actos de magia estos actos de circo la verdad me resultó fascinante punto número cinco por supuesto tenemos el personaje principal en esta espiral doble verdad por un lado espiral descendente de autodestrucción y espiral ascendente de éxito pero además esta película no nos da cuestionamientos y se mete en la moralidad propiamente del acto de magia o más ampliamente del acto artístico que tanta responsabilidad moral tiene el artista por la conforma en que el público percibe su acto si 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 la gente cree que yo soy un mago real tengo la obligación de de negarlo o tengo que proteger mi acto y cada persona debe ser responsable lo que cree tiene muchos matices y muchas sutilezas y en realidad yo creo que se le da a la película un trasfondo que yo no veo que mucha gente comente y que francamente me pareció de la carnita más sabrosa que tiene que ofrecer y hasta aquí vamos bien con nightmare alley vamos a ver cómo le va con los puntos restantes y antes de seguir yo les había comentado hace unos días que yo había sido invitado a dar una charla para la universidad en la que doy clases y hablé sobre el diseño gráfico y el séptimo arte pueden buscarla en la filando fino fue invitado a dar una charla y él habló sobre la función del arte en los tiempos de pandemia si les gustan los hilando finos sin duda alguna esta conferencia les va a encantar también pueden buscarla por supuesto en las tarjetas que está aquí arriba no se la pierdan y bueno nada más seguimos con el callejón de las pesadillas lo malo oh no ya empezamos con los puntos negativos bueno punto número 6 la película dura mucho en empezar qué quiere decir eso en términos de estructura y de guión recuerden que en la primera parte de de un guión de tres actos normal en la primera en primer acto se plantean las cosas y dura mucho planteando las cosas inclusive pasa mucho la historia en que no sabemos qué nos está planteando simplemente está el personaje ahí viviendo y no pareciera como que tengamos una ruta clara como que en la película nos vaya a contar algo simplemente estamos de testigos antes lo que está sucediendo y lo que está sucediendo a veces es muy interesante pero a veces no tanto y cuando eso se alarga se alarga se alarga se alarga y no pareciera que tengamos una meta en eso que estamos viendo es inevitable que no empiece a perder el interés o a ver el reloj punto número 7 y refiriéndose un poco a eso se siente irregular la película tiene como 33 etapas muy carácter muy bien marcadas verdad la etapa inicial en el carnaval ambulante la etapa central en nueva york y la etapa final nuevamente en el carnaval ambulante y la verdad no se siente que todas tengan el mismo interés y la misma intensidad y que y que repercutan con uno como espectador de la misma forma definitivamente la parte central en nueva york en la nueva york de los años 40 para mí es mucho mucho mejor es es la que sobresale y la en la que yo realmente me metí en la historia y en la película pero las otras dos partes no en realidad la diferencia entre entre estas entre entre estas partes de la película es tanta que 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 se convierte en un problema verdad la irregularidad es demasiado intenso y demasiado evidente a la hora a la hora de ver la historia punto número 8 y esto es curioso esta película tiene montones y montones de diálogo pareciera que guillermo el toro al querer adaptar este libro y no quiso perder nada lo adaptó todo lo metió todo y guillermo el toro es un director muy visual es un director que nos cuenta la historia con acciones con imágenes y tener esas escenas largas 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 de diálogo expositorio en que los personajes explican y explican y explican en una sola toma y primero es cansado para uno como espectador y segundo simplemente como que no funciona pareciera que es muy obvio que eso va en contra de la propia sensibilidad de guillermo el toro como artista como director de cine y realmente no cuaja no termina de funcionar son escenas que se pudieron haber resuelto de otra forma de una forma más visual más creativa más con movimientos más viendo las cosas en lugar de tener los personajes hablando y contando hablando y contando constantemente lo ambivalente usted decide si es bueno o malo es una película que se siente como decirlo relativamente aterrizada para ser una película de guillermo el toro no hay monstruos no hay fantasmas no hay elementos sobrenaturales y por supuesto está ese tema eterno en las películas de guillermo el toro que los monstruos pueden ser más humanos que las mismas personas que son los verdaderos monstruos y aquí el quitarle ese elemento fantástico a una película guillermo el toro es como como quitarle parte de su alma o sea se siente que es una película no sé ni cómo decirlo a diferencia de una película como la forma del agua es una película que únicamente guillermo el toro pudo haberla hecho en cambio nightmare a day es una película que no siente que otros directores pudieron haberla hecho inclusive algunos directores pueden haberlo hecho hasta mejor entonces quitándole estos elementos sobrenaturales fantásticos y perdemos parte de la esencia de lo que es guillermo el toro lo que es ver una película guillermo el toro yo siento que sí que opinan ustedes y por último bradley cooper que dicho se pasó actúa excelente en esta película no está muy viejo para este papel especialmente la primera parte de la película a mí apareció por momentos que sí que opinan ustedes y bueno nightmare alley el callejón de las almas perdidas en realidad es una película que me dejó insatisfecho una película que conforme la recuerdo y como que va mejorando y tal vez pueda darle una segunda vista y la verdad puede ser que mejore mi opinión sobre ella pero es una película que no deja de sentirse como una obra menor dentro de la demografía de guillermo el toro como igual que crimson peak en realidad guillermo el toro es un director que me encanta es un director de una personalidad muy fuerte muy interesante y me encanta lo que hace pero esta vez creo que simplemente nos quedó debiendo y bueno eso fue todo con el callejón de las pesadillas que ver a continuación bueno por supuesto que está la conferencia de nuestro amigo diego soto o qué tal mi especial sobre todas las películas de guillermo el toro esto les va a salir en las tarjetas por acá por el lado y bueno ya eso es todo por hoy yo volveré pronto con más cine nos vemos chao y